El nuevo Serie 2 Grand Prix Esta carrocería es supremamente importante para la marca principalmente porque pertenece al segmento con mayor crecimiento a nivel mundial en términos de los vehículos premium no solo en Colombia sino también en el mundo mundial Hey, hey amigos de Pit Stop hoy estamos en el lanzamiento del BMW Serie 2 Grand Coupé vamos a tener un primer vistazo, un primer acercamiento del carro y les voy a contar qué tal es y a ver qué diferencia tiene con un Serie 1 acompáñenme a conocerlo bueno acá por el frente podemos ver que este tiene un paquete M todos los Serie 2, 2.18 vendrán con paquete M y pues obviamente el M235 también lo traerá el bumper es totalmente diferente al del nuevo Serie 1 acá vemos en la parte de la luz que tiene como una pequeña hendidura el Serie 1 no la traía, las luces son full LED en todas sus versiones acá abajo vemos las luces exploradoras o las luces antiniebla esta parrilla no es activa veíamos en los BMW de más gama que es activa, se cierra o se abre dependiendo en este caso no, acá tenemos abajo de la placa sensor de proximidad acá siguiendo por la parte derecha vemos sus rines estos rines son de 18 pulgadas también son M pues obviamente del acabado en este color azul el carro se ve brutal acá vemos que este al ser un gran coupé tiene todas las puertas sin marco, las puertas delanteras y también las puertas traseras son sin marco esto pues dándole un look mucho más deportivo acá vemos el espacio en su interior esta silla está bastante atrás entonces pues como se ve no hay mucho espacio acá lo primero que vemos en el interior es que esta versión traerá contrastes en azul acá vemos esta parte en tela con el stitching más abajo en color azul esta parte es en cuero, creo que es como coreano o sea el cuero artificial, esta parte en plásticos blandos sillas totalmente mecánicas que tienen un diseño muy interesante, muy deportivo acá vemos las tres líneas características de M el interior es prácticamente el mismo del 118i donde pues ya adentro podemos ver que tiene el tablero digital acá vamos a prenderlo tiene el tablero digital acá pues nos muestra el color del carro no sé si en todas las versiones o en todos los colores se verá el mismo color pero pues bueno en este caso sí contamos pues con el iDrive nuevo que ya es característico que tenemos con navegación tenemos Apple CarPlay y Android Auto el Apple CarPlay es de manera inalámbrica acá aire acondicionado de una sola zona que pues para este tipo de carro es suficiente acá más abajo tenemos pues lo que ya habíamos visto en el nuevo Serie 1 dos portavasos de un buen tamaño acá tenemos un espacio para guardar cosas una toma USB tipo A normal una toma de corriente de 12 voltios más atrás tenemos todo lo que es el sistema de iDrive acá los modos de manejo para encender o apagar el carro sensores de parqueo, auto start stop, control de tracción atajos del iDrive acá en la parte trasera ya la silla está en mi posición de manejo vemos que el espacio es bueno si bien no es excesivamente amplio sí es más cómodo que digamos que un Serie 1 tenemos más espacio acá para las piernas el espacio para cabeza también es bueno ya se los muestro acá lo que sí nos falta son amenidades porque pues no tenemos ni salida de aire acondicionado ni puertos USB lo único que tenemos es este espacio para guardar cosas detrás de las sillas tampoco tenemos nada pero pues se podría ver complementado por el techo panorámico que este carro tiene que es de un muy buen tamaño algo interesante que tiene este carro es que pues obviamente es tracción delantera el nuevo Serie 2 Gran Coupé es tracción delantera pero pues como también tiene una versión X-Drive que sería el M235i pues acá el túnel de transmisión en este caso el túnel de escape es bastante grande como podemos ver es muy alto y la silla también es bastante alta acá yo estoy sentado en la silla de la mitad y vemos que estoy tocando pues prácticamente el techo y si yo me siento bien estoy tocando pues el techo completamente porque la silla está más alta y porque en este espacio acá podemos ver que el techo está un poco más abajo respecto que digamos a esta silla si yo acá me siento bien si me echo para atrás sí alcanzo a tocar el techo pero si voy acá en la posición normal no llego a tocarlo en ningún momento su parte trasera se podría decir que es algo controversial pues un Serie 2 no a mucha gente le gusta este tipo de carrocería pero pues es mucho más práctica que digamos que la Coupé o que la Cabrio algo curioso en la del tema de diseño es esta línea que vemos acá que entre la línea y el final del baúl hay un espacio bastante grande llega a parecer pues no sé hasta una camioneta Coupé muy similar la parte de atrás digamos respecto a la X6 son muy parecidos acá en la parte baja vemos que tiene escapes solos a un lado difusor en color gris de todas las versiones cámara de reversa obviamente y lo interesante es el espacio del baúl este carro tiene 430 litros de espacio que acá pues debería tener el doble fondo no lo tiene pues para ampliar el espacio y obviamente no tiene tampoco rueda de repuesto tienes un kit de reparación de pinchazos desde acá podemos abatir los asientos adelante acá los liberamos y ya toca ir a la parte de adelante pues para bajarlos completamente y nos da un espacio de alrededor 1200 litros de capacidad total acá tenemos el pequeño motor que es pequeño pero la verdad es bastante interesante es un 1.5 litros de 136 caballos de fuerza y 200 Nm de torque acoplado a la caja ZFE de 8 velocidades que ya todos conocemos prácticamente es la misma mecánica del nuevo 118i y la misma mecánica del Mini Cooper ¿qué les parece este ángulo? la verdad a mí no me gustaba mucho este carro pero ya viéndolo físicamente y personalmente si no es un carro bastante atractivo y bastante práctico para el día a día y bueno este fue un primer vistazo un video la verdad bastante corto pero pues sustancioso se podría decir este carro está en un precio de 128 millones de pesos en la versión 218i que es esta que tenemos acá con el acabado M únicamente vendrá con ese acabado ya está pues disponible para comprarlo también estará el 235i el M235i que es un carro de 175 millones de pesos tiene el motor de 306 caballos de fuerza B48 tracciona las cuatro ruedas y pues bueno físicamente son muy similares este carro llega a competir contra el Mercedes CLA contra de pronto el clase A también aunque pues este tiene un corte mucho más deportivo que la sedan el competidor directo seguramente es el CLA 180 tanto por tipo de carrocería por prestaciones por motorización carros muy similares también competiría de pronto con un Audi A3 aunque pues ese ya está no tenemos pues nueva versión entonces pues no sería como tal competencia dejen acá abajo qué tal les pareció el carro si se lo comprarían si prefieren el CLA o cuál otro carro prefieren la verdad a mí me gustó bastante estoy muy ansioso por poder manejarlo y sacar verdaderas conclusiones mi nombre es Federico esto es Pitstop Magazine y nos vemos en una próxima bye bye